Bienvenido una vez más a Video Marketing Viral, te saluda tu amigo Ronald Vásquez y en este video te explicaré cómo crear un video con fotos y música desde Facebook. Es decir, no usaremos ni instalaremos ningún programa de edición de videos, todo lo haremos desde el mismo Facebook. Básicamente para crear este video podremos usar las fotografías que hayamos subido previamente o caso contrario subirlas al momento de crear dicho video. Asimismo Facebook te permitirá elegir entre varias canciones o pistas que podrás asignarle a tu video. Y el hacer esto te tomará menos de 5 minutos, verás que es muy sencillo hacerlo. Y antes de empezar te invito a suscribirte si todavía no lo haces, es totalmente gratuito. De esa forma recibirás todos los nuevos tutoriales que publicaré en este canal. Ahora sí, sin más preámbulo, empecemos. Y lo primero que tendrás que hacer es ingresar a tu fanpage en Facebook. Ese es el único requisito que tendrás que cumplir para poder acceder a dicha herramienta gratuita que ofrece Facebook para crear videos. Y en caso no tuvieras una fanpage, debajo de este video, en la descripción del video, dejaré un tutorial donde explico paso a paso cómo crear una fanpage. Y ahora sí procederé a explicarte cómo crear un video usando fotos y música. Muy bien, una vez que hayas ingresado a tu fanpage, bajas un poco y aquí encontrarás esta opción llamada foto video. Fíjate en esta parte desde la cual se hacen publicaciones, aquí encontrarás la opción foto video. Haces clic en ella y aquí debajo, haces clic en la opción crear presentación. Repito, haces clic en crear presentación. Seguidamente te mostrará esta ventana y rápidamente revisemos esta configuración. Por ejemplo, aquí dice relación de aspecto. Te sugiero seleccionar la que viene marcada por defecto que es original. Déjalo tal como está original. Después, donde dice duración de la imagen, puedes seleccionar entre 0.5 segundos a 5 segundos. En mi caso, voy a seleccionar 3 segundos. Mejor dicho, cada fotografía tendrá una duración máxima de 3 segundos. Después, aquí en transición, eliges la única opción que te da elegir que es atenuar. Ahora sí, aquí debajo, en esta parte, deberás de elegir o subir tus fotografías. Entonces, haces clic en el símbolo de más. Y aquí se va a mostrar todas las fotografías que hayas subido previamente a tu fanpage. Caso contrario, puedes subirlas presionando aquí en este enlace que dice subir foto. Ok, entonces voy a seleccionar las fotografías que deseo. Las selecciono. Por ejemplo, en este caso acabo de seleccionar 6. Voy a presionar en el enlace ver más. Para seleccionar más. Ok, y después de haber seleccionado las fotos, te vas al final. Y presionas en este botón azul. Seguidamente regresamos a esta parte y subimos un poco. Y nos vamos a la pestaña música. Fíjate, aquí en la parte superior está la pestaña música. Haces clic ahí. Y aquí podrás elegir la pista, la música que tú quieras darle. No te da muchas opciones, es cierto. Pero puedes elegir entre estas. Por ejemplo, voy a hacer clic en alguna de ellas. Al azar. Y en este momento estoy escuchando la música. Ok. Lo voy a pausar. Para este caso, he seleccionado dicha pista, la cual acabamos de escuchar. Pero si en tu caso deseas subir tu propia música, entonces eliminas eso. Haces clic en la X y ahora presionas en el botón subir. Y aquí, en esta parte, te dice que al subir música, confirmas que tienes los derechos para usarla en tu presentación. Ok. Y presionas en el botón continuar. Y ahora ubicas en tu disco duro donde se encuentra dicha música. La seleccionas y ahora sí presionas en el botón abrir. Y esperas unos segundos a que termine de subir dicha pista, dicha canción que haya subido desde tu PC. Y en este momento, fíjate, acaba de terminar de subir. Esta es la canción que he subido. Y le voy a dar play para que la escuches. La estás escuchando. La voy a pausar nuevamente. Entonces, para este caso, esa será la canción que le asignaré a este video. Ahora sí, bajo un poco y presiono en este botón que está en la parte inferior derecha que dice crear presentación. Y aquí, en esta parte, se muestra ese video. Voy a reducir un poco el tamaño de la pantalla para que logres apreciarlo mejor. Entonces, este es el video. Todavía no se ha publicado. Para ello, tendría que presionar el botón publicar que está aquí, a debajo. Entonces, repito, lo último que tendrías que hacer es presionar en el botón publicar. Hago clic ahí. Y espero unos segundos a que se procese. Recuerda que es un video, por lo cual demorará unos minutos a que se publique. Ok, y ahora sí, ya se publicó. Y le voy a dar play. Estamos apreciando el video. Estamos escuchando también la música de fondo. Entonces, como has visto, es muy fácil crear este video a través de Facebook. Básicamente, lo único que necesitas es seleccionar las fotografías o subir las fotografías que tú quieras. De igual forma, también la música. Y rápidamente se creará dicho video. Sé que es un video sencillo, pero estoy seguro que te servirá para sorprender a alguien. Por último, si este video te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Asimismo, no te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en mi canal. De igual manera, si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Muchas gracias, mi nombre es Ronald Vásquez. Gracias, mi nombre es Ronald Vásquez.